Para la familia de Viviana Lisset Guzmán, la abogada asesinada hace más de 15 días en Cartago, es muy extraño que después de todo este tiempo, aún las autoridades no hayan podido dar con el paradero de Marvin Andrés Echeverry Ciro, a quien testigos señalaron de ser el autor de su muerte. Según denuncian, el hecho de que el feminicida haya laborado en la CINGIN y en la Fiscalía puede generar un conflicto de intereses para la solución del caso. Nosotros en este momento estamos en contacto y estamos en la firma del contrato con el bufet de abogados de Benjamín Herrera. Estuvimos con ellos, nos reunimos. Ellos nos explican que el caso, por conflicto de intereses y por obvias razones, de que él perteneció a la CINGIN aproximadamente hasta el 2016, el caso debió ser tomado por el mismo CTI, por la Fiscalía, y que mínimamente la Fiscalía también debió pronunciarse, como lo ha hecho la policía en la mayoría de casos en los que se ven involucrados cualquier agente de la policía, en un escándalo público, inmediatamente sale el representante de la institución, ofrece unas disculpas, ofrece la celeridad en el proceso. Entonces, eso no lo hemos recibido nosotros por parte de la Fiscalía. Para la familia, la Fiscalía tiene alguna responsabilidad, como quiera que el sujeto pertenecía a dicha entidad. De un caso en el que una persona que así en ese momento no estuviera en un horario laboral, era una persona que estaba vinculada a la Fiscalía. Es una persona por la cual la Fiscalía tenía que responder, y tiene que responder. Entonces, lo mínimo que debería hacer la Fiscalía es delegar un equipo del CTI, que son los investigadores directos de la Fiscalía, y que no sean de aquí de Cartago, porque es que estamos hablando prácticamente de un conflicto de interés. Estamos hablando de personas que de una u otra manera distinguen, conocieron o trabajaron con Andrés Echeverry. Entonces, lo mínimo que nosotros esperamos es que se delegue una comisión especial o de otro municipio para que se venga a tratar de esclarecer el caso de mi hermana. Pero también hubo otras situaciones que le generan dudas a la familia. Como hablábamos, la orden de captura no se dio de manera inmediata. Se dio información de que él tenía visa y pasaporte, de que tenía una maleta lista, por información de otras personas. Entonces, pedimos y solicitamos de que se hiciera lo más rápido posible la orden de captura y que luego se emitiera una circular roja. La circular roja tiene aproximadamente 24 o 48 horas para que se publique en la página Interpol, que se está actualizando cada 60 minutos aproximadamente. Él la debería tener, por seguridad. Estamos hablando de una persona que conoce cómo esconderse, conoce cómo camuflarse. Es una persona que conoce derecho porque es un abogado titulado especialista en derecho penal de la Universidad Libre de Pereira. Entonces, estamos hablando de una persona que conoce el sistema, que conoce los métodos de esconderse, que conoce muchas cosas por el trabajo que tuvo. Y estamos hablando de una persona que lleva trabajando un año actualmente en la Fiscalía. Entonces, nos parece que el proceso está muy frenado. Según su hermano, el asesino como funcionario de la Fiscalía, sabía muy bien cómo actuar para no dejar pistas. Siempre se cuidó mucho de amenazarla personalmente, precisamente para que ella no tuviera pruebas para poderlo denunciar. Por eso nunca lo hizo por teléfono, por eso nunca lo hizo vía mensajes de WhatsApp, textos o ningún medio, porque esas eran pruebas en contra de él. Entonces, estamos hablando de una persona que desde un principio siempre tenía muy maquinado todo y muy calculado. Era fríamente calculado cada movimiento que hacía. La familia teme que Marvin Andrés haya logrado salir del país. Eso es una búsqueda selectiva que se demora aproximadamente entre uno y cinco días. Y eso lo hace directamente Migración Colombia. Eso solamente se hace con una orden judicial. Eso no lo podemos hacer nosotros. Ni lo podemos hacer por medio de investigadores privados, ni nada de eso. Porque eso es una orden judicial que se envía directamente a Migración. Y Migración hace una búsqueda selectiva. Y ellos pueden brindar la información. Si ha salido del país, por qué medio lo hizo, por qué frontera lo hizo, hasta el vuelo. O sea, toda esa información la tienes directamente Migración. Mientras trata de superar el dolor por la ausencia de Viviana y a la espera de que el asesino sea capturado pronto, recuerda con tristeza un deseo que su hermana no pudo cumplir. Mi hermana era una persona sumamente bondadosa, yo la definiría así. Una persona muy amorosa. Mi hermana siempre dijo que al momento del fallecimiento de ella, ella quería donar los órganos. Y eso fue imposible. Fue imposible por la cantidad de tiros que recibió por parte de Andrés Echeverry. Los órganos de ella quedaron totalmente destruidos. Entonces, ni siquiera para el último respiro de ella, para la última voluntad, este hombre permitió de que ella cumpliera algo que quería hacer.